Nosotros desde aquí también queremos hacer una denuncia, porque yo sé que ellos lo esconden, porque ellos son los grandes cómplices. Y esta denuncia también pone en riesgo la vida de muchos de los que hoy estamos aquí. Pero en la frontera también actúa, bajo la observación del gobierno, la protección del gobierno, grupos paramilitares que también contrabandean gasolina hacia Colombia. Y son ellos los que tienen este Estado también, pasando todas las necesidades que tienen. Nosotros, como grupos paramilitares de ustedes, además, guerrilleros de ustedes, que ustedes permiten que ustedes nos financen, que todos ustedes les dan plata porque nosotros lo sabemos. Ahora, nosotros vamos a seguir haciendo lo que estamos trabajando. Nosotros vamos a seguir defendiendo a todos nuestros Estados Tachira, todos los 29 municipios de nuestro Estado, defendiendo los derechos que tenemos los tachirenses a vivir en igualdad. No es justo, no es igualitario, no es legal que estos señores, para seguir enriqueciéndose en los mismos, le sigan aumentando la responsabilidad a los tachirenses. Y nosotros desde aquí, por la iniciativa de nuestra compañera Lady Gómez, vamos a tener que llegar hasta donde tengamos que llegar. Y si tenemos que movilizarnos en el Estado y generar protestas y movilizaciones para obtener la igualdad, también lo vamos a hacer. Le hacemos una felicitación hoy a los camioneros que estuvieron...